¿Qué es la convocatoria? ¿Qué es la convocatoria? Este es un proceso que es muy esperado por nosotros, por todos y todas los asociados y asociadas de nuestra AFUNAP. Es un proceso muy anhelado que quedó desde el gobierno anterior y ahora parece que vamos a tener algún producto de esto. Es un hecho histórico, digamos, que nuestra universidad esté participando en lo que son los futuros estatutos administrativos de nuestra universidad. Dentro de eso, entonces, hemos visto que es un proceso participativo, en donde están participando justamente los tres estamentos de nuestra universidad. Y dentro de eso, creemos entonces que le agrega un valor adicional a lo que es justamente esta modificación en términos de ley. Y por lo tanto, nosotros creemos que en la medida que podamos despertar el interés de funcionarios administrativos, de académicos, de alumnos, vamos a lograr los estatutos para los próximos años de nuestra universidad y que esperamos que se puedan modificar también en un plazo menor, no como en este que estamos, digamos, después de 29 años, justamente realizando esta modificación. Por lo tanto, agradecemos y justamente felicitamos el hecho de que sea un proceso principalmente participativo. El gran sueño nuestro es poder también tener derecho a elegir al rector. Ese es el sueño nuestro. En los estatutos que aún nos rigen, nosotros no somos ni nombrados. Dice, la universidad la conforman los académicos y los alumnos. Entonces, el sueño nuestro es ser visibles. Nosotros también hacemos universidad. Nosotros estamos en cada una de las actividades de la universidad. No somos un grupo aislado ni estamos escondidos, sino que somos tres estamentos iguales. De que encuentros como los de hoy justamente es lo que nos permite vernos a la cara, el conocernos, y realmente llegar a aquellos acuerdos, digamos, que necesitamos para proyectar nuestra institución en el futuro. Sin perder de vista esto, vamos a apoyar todos los medios tecnológicos que tengamos a la mano hoy día para poder lograr la participación de las distintas instancias de nuestra universidad. Entonces, es un desafío. La ley igual nos permite ya poder obrar sobre algunos aspectos que ya están definidos. Por lo tanto, no debiéramos alargarnos mucho en eso, pero sobre todo nos interesa más que apurar mucho el proceso, nos interesa fomentar mucho la participación. Entonces, los primeros tres meses de trabajo, de hecho, van a estar dados fundamentalmente para poder, de manera colectiva, de manera triestamental, diseñar lo que va a ser la reforma estatutaria. Vamos a tomar tres meses para eso, para pensar cómo vamos a modificar los estatutos y que entonces el proceso sea participativo desde su inicio, desde la gestación de los estatutos mismos. Y sin duda que si nosotros logramos cumplir con los propósitos que la rectoría se ha definido, esto podría impactar de aquí a varios años más, digamos, el poder contar realmente con una universidad donde los estatutos orgánicos hagan que cada uno se sienta parte de él. Esa es la idea. Gracias. Gracias.